¿Qué tal chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y esta vez os traigo nuestra primera serie ¿Cómo se llamará? Skycraft y es una serie en modo supervivencia y bueno, pues nada más, la comenzaremos, iremos haciendo capítulos habrán temporadas, bueno harán y haremos vídeos este será el primer vídeo que haremos bueno, bajamos un poquito, talamos a ver si nos tala un poquito talaremos, nuestros primeros días serán en plan casa provisional armadura y hacer la casa real y nether y primera temporada hecha Skycraft iremos a por el de esto delfino puede que haya más amigos, puede que entre más gente en el canal de Skycraft y lo primero que haremos será talar madera y lo menos iremos comentando de momento ya estoy en modo fiesta, sí, lanzaré más vídeos de lo habitual pero hay una cosa que también quería hablar, era que tengo un troll de internet ya estos que me comienzan a insultar, a decir cosas Pepe Coman, sí, me la suda todo lo que me diga no le daré juego él lo sabe que no le voy a dar juego porque si le doy soy subnormal igual que soy subnormal en hacer esto oh, pues me ha dado ventaja muere pollo, muere pollo, muere muere gallina pato gallina bueno, pues matamos un pollo ya tenemos para comer talamos este árbol y nuestra casa cree que va a ser en un árbol el primer día el primer día bueno, pues haremos la casa provisional no tendremos tantos minutos de grabación bueno bueno, bueno, bueno y bueno, pues vamos por aquí y dejaremos ese árbol que sostenga todo alguno de estos árboles y la casa estará en esta copa aquí justamente aquí bueno, pues la pasamos hacemos una mesa de crafteo lo primero que vamos a hacer por aquí la base de la casa me estoy quedando sin comida voy a comerme el pollito y por ahí abajo ve un conejo que después lo iré a buscar me lo comeré así y hay un cerdito también es que los cerditos me dan pena comérmelos pero es que los conejitos no hay demasiados los que tienen una mirada perdida los de esto los cerdicos son tan monos cuando te miran y así es como los mato yo a los cerdos bueno, así será nuestra cacica profesional profesional, no profesional yo creo que se tiene que entrar de aquí no, así, vale vamos por aquí esto será tal que así bueno, pues tenemos como la base de nuestra casa provisional profesional lo que haremos será un baúl para ponerlo aquí guardamos esto porque me veo me voy a poner lo de guardar inventario guardar inventario ah, mira nos generamos aquí y lo de guardar inventario donde está ah, bueno si soy más listo hombre desactivar inventario agotamiento estable puede volar invisible no, no, no puede volar no, es que quiero guardar inventario creo que me voy a activar el no, no mejor no que si no hago trampas vale somos mongos vamos a coger unos palicos una hacha y una espada y después sacar uno del black ops y me da tiempo bueno me da igual porque después juega la selección y me lo quieren ver y no podré sacar vídeos es muy injusto pero la vida es así bueno pues no tenemos para la primera noche no sé cuándo llevamos de grabación pero espero que poco esto irá tal casi lo vamos a sacar todo esto vamos a subir por aquí bueno pues si podemos hacer la madera si me deja pues será mucho mejor hacemos los tablones 20 vale haremos esto este irá tal casi cortamos esto así porque así no va va hacia esta banda nos cogemos esto así nos hacemos unos cuatro bueno cuesta mucho hacer esto no es tan fácil como decir mira pues hago un canal todo esto y si me deja pues vamos mejor aún ¿sabes? a ver bueno da igual así lo dejamos creo ¿no? así sí ponemos esto ¡jo! ponemos esto aquí así esto aquí vale pues ya está taparemos esto uno por aquí bueno pues iremos por aquí acabando el vídeo porque no quiero que se haga muy largo muy largo los vídeos quiero decir en un modo muy aburrimiento todo esto por el estilo y si está haciendo de noche lo acabaremos antes de que se haga de noche y el día siguiente será el nuevo capítulo que se llamará creo que el luchador que creo que lucharemos un poquito contra los zombies ¡ole! ¡pagüete! ¡ole! eres listo ¿eh? ¡pro! bueno pues subimos por subiremos por aqua si no me muero bueno esperad que me muero antes con los bichos bueno pues subimos por aquí por aquí cortamos esto esto por aquí esto por aquí esto por acá esto por aquí los tablones los tablones por aquí ocho tablones bueno pues gente hasta aquí el vídeo de hoy tenemos nuestra casa hecha un reto más para este canal un momento vale pues aquí aquí nos despedimos con este maravilloso mundo bueno lo lanzaré otro día o después no sé tal tal parezco Dios un beso un saludo un saludo un saludo con un saludo